Hola amigos del canal, que tal están? Hola que estamos, que regreso con plantas contra zombies 2 Voy con lo mismo Que, pues aquí estoy Con mi misión Es épicas Más Va a ser la misión épica De plantorcha Y nos la vamos a jugar Nos la vamos a jugar Ver como me va Con estos 5 niveles No dejes que los zombies pisen las flores Creo que esto va a estar Algo complicado, pero no para la plantorcha Voy a poner las plantorchas aquí Voy a seguir poniendo mis plantorchitas, obvio Que yo ya sé como funciona esta planta O sea, no crean que no he visto videos Y miren La nueva plantorcha Pues quema Pero quema re bonito Y a ver si se la comen Porque quiero enseñarles Que pasa si se la comen Yo no la tengo de tanto nivel Que si se la comen pues O sea, aquí no me Le dan también Creo que los homilitos Y se la van a comer Es que yo tengo Una plantorchita de O sea, de nivel 1 Pero o sea, con esto no sirve Con puras plantorchitas Yo digo Son algo resistentes Los zombies Pero No por eso me voy por vencido La torchita Miren Voy a poner una plantorchita aquí Miren Se me están llevando mucho El bombillo Se me están llevando mucho O sea, yo digo Que me van a llevar Algunos en la cara O sea, este de No pisar las flores Como que es algo Difícil Bueno, para mí O sea, porque yo tengo Mi plantorcha O sea De nivel 1 O sea, no me puedo quejar A ver si en esta Me dan algunas moneditas Bueno, no Ya sé que me van a dar monedas Pero no Me refiero a una semilla De plantorcha Sigo reemplazando Mis plantorchitas Que no aguantan Casi nada Para el nivel Que las tengo Pero Esas sí son Súper fuertes Pero sí voy a ver Si destrozan Las plantorchitas Creo que mis plantorchitas Se aguantan Creo que se aguantan Y miren Es que tiene como un efecto Jalapeño Tiene como un efecto Jalapeño Miren Ya nos pasamos Este nivel O sea, está bien fácil Está bien fácil Yo digo Tengo como 20.770 Moneditas Y ahorita En este juego Ya ni sé Para qué las ocupamos Yo digo Yo creo que ya nada Son para nutrientes Y potenciadores No Ay, qué pesados De ahí No Pusieron que No podemos plantar En las colonias De moho No podemos plantar En el moho Ay, bueno Voy a empezar A poner Repetidoras Yo creo que es bueno Ir a empezar A poner Pero creo Un poquito Más adelante Definitivamente Voy a poner Por delante Y por detrás Les dije Por qué quiero poner Y ya está Empiezo en el moho A ver Qué le pasa Al zumbistrín A ver Qué le pasa Al zumbistrín No Me lo van a atropellar ¿Qué? Ay, ¿es en serio? O sea, me está pasando De todo Es que no puedo Poner más mentitas ¿Qué tanto Me sirven Mis mentas? Les voy a poner Voy a incenerar Estos zombies Pararía Aquí van a partir Y esto La paralía Para el zumbistrín Por favor Yo que Bueno ¿Es una mega cosita? Esperen Por favor Pues aquí Nos seguimos Un poquito Jeje Aquí estamos Muy Siguitos Aquí Pues Yo estoy aquí Creo que Nos toca Renegar Nuestra partida No No puedo Poner plantas ¿Verdad? Creo que Nos ven Porque sirven Para Ver esto Sí Creo que Así Ya Me Vale Reintentar Vamos a Reintentar Este nivel Espero que Si no lo Pasemos Por favor Videocito Vamos a ver Si nos pasamos El objetivo Del nivel Yo pensaba Antes Que no Teníamos Cortadores Yo voy Empezar A poner Mis Repetidoras Creo Donde Está El viejito Me da La menta De Mal Bueno Estamos aquí Pues Tantito Pues Le voy a dar Una Que yo no soy Tanta en pausa Perdónenme Pero Aquí tengo Pues Al bonito Que trae Enfermito Pero Bueno Ahorita Estoy viendo Que tiempo Se va a ocupar Para el video Pues Se va a ocupar Tantito Tiempo Y Vamos a Poner El Remus Aquí Me van a Llegar También Yo creo Ya que Se llevan Se me van a Llegar Bueno Aquí seguimos En nuestro video Perdón Por tantos cortes Tengo Mundo Familiarias Enfermas Vamos A Remus Vamos A Remus Y bueno Creo que el Se nos va a ganar Otra vez Y creo que ya nos Comió el cerebro Va lentito Pero ya me va a placer El cerebro Si ya está Llegar No me sirve Mucho Es que no tengo Es que no tengo ni la Repetidora Ni esa mentita Ni la plantorcha O sea Cómo Voy a mejorar Las plantas Las plantas Las plantas No me sirve No me sirve La plantas Es que no Primero Puxo Estoy Impor vasto Emrec Stevie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que a este nivel no le vamos a pasar Yo no creo que nos vaya a cerrar eso ¡Suscríbete al canal! 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 No, la Pokra no me sirvió para el Zumbistein. No puede ser. ¿Qué? ¿Me aplastó mi Pokra? Me aplastó mi pobrecita Pokra. No, mi planta no puede sufrir estos abusos. ¿Está prendiendo todo el fuego en este nivel? Sí, la mía, no estoy controlando los hombres. Voy a cargarme de platanazos al Zumbistein o qué. Voy a cargarme de platanazos al Zumbistein. Yo me estaba asesinando. Estaba asesinando esa cosa. Y voy a darle... Quiero darle nutriente a una Pokra. Voy a darle nutriente a mi Pokra. ¿Qué hace? No sé qué hace una hadita. Creo que la Pokrita, como está ahí... Sí, pero... Es algo difícil de manejar. Porque yo digo, ¿por qué rayitos me mandan... ...niveles tan difíciles? ¿Por qué rayitos los niveles son las que recalcamos? Ya digo... ¿Por qué son así de complicados estos niveles? Voy a ver... ¿Se juega con plantoche y gana monedas? Eh, ya sé que dice eso, pero... No se los estaba leyendo, perdónenme, chicos. Sobrevive y protege las plantas en peligro. No, ¿es en serio? Aquí sería bueno una raíz de escape. Y me dan la perra zombidita. Violeta reductora. ¿Qué? ¡Guau! Creo que no la vamos a pasar así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crack somos? Aunque esa cosa se sigue cargando a mis plantas. Voy a coger esa cosa, bueno... Técnicamente. La voy a matar. Bueno, son vistas y desciendos iguales resistentes. ¿Qué es eso? ¿Qué reyes está haciendo esa cosa? ¿Me voy a reducir un más? Voy a hacer que se enamoren esto. Creo que está demasiado complicado esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí está mi aloe. Cura los aloes. Le voy a dar los 30 de avionetas. ¡No! No, no, no le pude dar los 30 de avionetas reductoras. Por lo menos tengo sonidos. Son felices. Soy feliz en que tenga puros sonidos. Hay violetas reductoras. Hay violetas para el rato. O sea, los zombies siguen teniendo la misma resistencia, ¿o qué? Creo que le voy a poner estas cositas últimamente. Es el que hace, pero... Creo que estará aguantando mucho estos contos. ¿Puedo meter violeta? Como que sí sentí que ya no está en la aguantando. ¿Puedo tenerla a plantar chocarril? Eso yo no lo sabía. Listo, creo que ya pasamos este nivel, ¿no? Creo que ya no lo pasamos. Ponerles violeta. No, no me sirvió a mi pobre violeta. No, mi pobrecita violeta reductora. Pobrecita violeta. Ya teníamos poquito, pues, para nuestra misión. 2.500 monedas. 5.500 semillas de la plantorcha. Ah, caray. Ahí decía monedas, no semillas. Yo no me lo sabía. Y me van a dar gemitas. Bueno, ya me voy de este nivel. Ya me voy. Y pues ya. Nos vemos la próxima.